Ha sido una experiencia muy bonita porque es como tener a un equipo entero trabajando para ti, ahora grabando el disco con las canciones también. Yo creo que como lo imaginaba, sí, es un trabajo duro, pero también se disfruta de eso. Duro en el sentido de que yo creo que se disfruta un poco más en los directos, que ya puedes hacer tú lo que te dé la gana en ese sentido y no hay que repetirlo a lo mejor tantas veces la canción. Lo siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más, por nada, no te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste y me dejaste ir. Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti. A prueba de ti. A prueba de ti. Me encanta Malú, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Alejandro Fernández, porque a la hora de subirse a un escenario tiene mucho carácter, canta en un estilo de música que a mí me gusta. Yo sigo teniendo mis amigos, sigo teniendo mi familia, solo que cuando sales a la calle la gente te va parando y María, eres María, darte una foto conmigo, pero eso a mí no me molesta. Te sientes bien porque ves que tus proyectos han tenido fruto, porque a la gente les gusta. Gracias. Gracias.